Me dieron ganas de decirte lo que siento Me dieron ganas de robarte un dulce beso Es tan hermoso esto que por ti yo siento De todas horas rondas por mis pensamientos Quiero que sepas que por ti yo doy la vida Ven a mis brazos que eres tú mi consentida Por el que eres lo más hermoso que han visto mis ojos Tu carita sonriente y tus lindos labios rojos Me muero por invitarlos y poder acariciarlos Decirte al oído lo mucho que te amo Bien sabes que me gustan, bien sabes que me encantas De ti estoy enamorado Me dieron ganas de llevarte hasta mi cama Hacerte el amor tarde de noche y madrugada Y despertarte con un beso en las mañanas Para decirte que eres mi niña adorada Por el que eres lo más hermoso que han visto mis ojos Tu carita sonriente y tus lindos labios rojos Me muero por invitarlos y poder acariciarlos Decirte al oído lo mucho que te amo Bien sabes que me gustan, bien sabes que me encantas De ti estoy enamorado De lo más nuevo ahí, en el programa del más reciente video Se llama Me Dieron Ganas Vamos a seguir adelante, se llama esta canción Alba Encadenada Como quisiera derramar una lágrima Pero no puedo, pues creo que ya no tengo Como quisiera perderme entre las páginas Del viejo libro que narra tu destino Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte Mi alma me parece y la tengo encadenada Y yo que quiero todo, no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las que me hablan no fueran mías No más Con Jorge Ávila Salud, mi amigo Me relleno a los otros Tengo a la gente por acá, saludo La gente de Aho Jube derecho, por eso estoy perdiendo Con aquella alma a la que estoy queriendo Todo termina, mi cielo se despiloma Ya se aproxima de lo nuestro el final Y aquí ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte Mi alma me parece y la tengo encadenada Y yo que quiero todo, no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías No más Eso Ánimo, ánimo